Bueno, creyente de Jesucristo, DJ Jova, tu sabes como es, una canción nueva, Dios va a ser ayudarme a este grupo, el sabor, si, para la gente de lo maldita, arrepiéntate, Jesús esta contigo, arrepiéntete, Jesús esta contigo, arrepiéntete, Jesús esta contigo, arrepiéntete, Jesús esta contigo, arrepiéntete, Jesús esta contigo, aunque tengas un problema malo, aunque tengas un problema bueno, como lo que sea, arrepiéntete, primero esta Jesucristo, el hijo tuyo, creador del cielo y de la tierra, arrepiéntete, Jesús esta en tu corazón, en tu mente, el que te dio ese don de cantar, arrepiéntete, oye como, arrepiéntete, En tu corazón, pero de verdad, no es un día, vas pa' la iglesia, el otro día, te vas a rumbear, arrepiéntete, corazón, oye, arrepiéntete, corazón, quiero que te arrepientas, el diablo es sucio, Jesucristo, el único que te puede salvar, la repetición es una cosa de el Señor, para toda esa gente que cree en Dios, ven, arrepiéntete, que te está extrañando, Jesucristo, Jesucristo, te está llamando, ven a la iglesia, te llama, Jesucristo, te clama, te dice que te arrepientas ya, ya llega el fin, no te vas a poder salvar, pero si tampoco Dios te vas a salvar, arrepiéntete, arrepiéntete, pero de corazón, eso te lo dedica el DJ, yo, hay el mayor, arrepiéntete, 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 pues, arrepiéntete, para que vean que nosotros que podemos ser hijos de Dios, porque tú no puedes, hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, para que tú eres el hijo de Dios, para que no te vas a salvar, celebra, arrepiéntete, 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 entra ni de Dios, Xíc Carl, yo, hay el mayor, arrepiéntete, mente de mi madre, para que venga todo, aclamado, a decirle, a todo el mundo, y aclamarle, y a decirle, Yo soy un creyente de Dios, yo soy un creyente de Dios DJ Joa, este es un creyente nuevo, para toda esa gente Salsa Urbana, los que salgan allá, en lo más libre de Tumaco Ven a la iglesia, el Joa que está cantando, te está diciendo las cosas nuevas que está Arrepiéntete, ven a la iglesia, arrepiéntete Ven a la iglesia, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes Mi Dios, siempre tener un espacio para ti El Michael, el Joa, para ti Bueno, arrepiéntete